Es mi último semestre, así que estoy, no sé, un poquito melancólica Y así me quedó la forma Esta fue la plancha que elegí y ahorita la vamos a abrir juntos Entonces tengo que planchar una manta, una tela Tengo que hacer un pantalón ahorita Y tengo que planchar una falda que voy a entregar de estas tres días mañana Entonces vean, elegí esta porque me parece que estaba bonita Miren, es rosita Y vean, es este modelo por si les interesa Press, express, algo así Y hay en dos colores Y vean, esta es la jarretta que tiene para echarle agua Y aquí está la plancha, entonces me la saco y se las enseño La lleno y la pongo lista para planchar porque tengo mucho que planchar Ok, aquí tengo ya los patrones que voy a coser Ahorita voy a hacer la prueba de un pantalón en manta Vean, o sea, apenas si me alcanza Esta pierna delantera le estoy poniendo este cachito Pero no le quiero hacer una costura ahí porque si no Ya, ahorita es una prueba Entonces, pues no Tengo que ir a comprar más manta Y al final lo plancho Ahorita lo que voy a hacer es este Empezar a coserlo Pierna por pierna Y eso es lo que vamos a hacer ahorita Nada más que acuérdense que aquí no hay luz Entonces, espero que se vea bien el video ¡Suscríbete al canal! Vean nada más que belleza de plancha Ay, no, es que estoy enamorada de mi plancha Calienta súper bonito Tiene la punta súper fina Pesa Lo cual es importante Tiene como varios tipos de textiles De vapores, de niveles Bueno Y así me quedó la falda Oigan, pues les cuento lo que estamos haciendo ahorita Para que me entiendan este video La verdad es que empecé a grabarles hace una semana Lo que vieron al inicio Como les expliqué Estábamos haciendo lo de la falda Y eso Y bueno, ahorita lo que tengo que hacer Es empezar a pasarle over a mi pantalón Ya en la tela que va a ser En la tela de lino Ya hice las correcciones en manta Entonces me quedó perfecto Así que hoy vamos a hacer Las primeras costuras De la tela Que es la verdadera La de lino Y pues nada Les voy a seguir grabando también mañana Que vaya a la escuela Entonces pues nada Estoy muy emocionada Y ya me voy a callar Así que acompáñenme Déjenme pongo pijama Me pongo más cómoda Y nos vamos a hacer Tarea Oigan, pues ahorita lo que voy a hacer es coser Tengo que pasarle over a mi pantalón Que estoy haciendo sastre Entonces lo voy a pasar over Para no llevármelo mañana a la escuela Y solo ir cargando la máquina recta Vean, ya le puse la canastita Le voy a poner los hilos Y aquí tengo mis cosas de coser Y en esta bolsa tengo mis patrones Así que Vamos a sacarlos Y ahora mismo se me olvidó Qué es lo que tengo que coser Creo que son todos Esto es que no me encanta Porque es un hilo Y está súper suavecita Y fresca Bueno, déjenme ensar todo esto Y ya ahorita lo recibo Mientras veo ¡Suscríbete! 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 Oigan, ya saqué mi máquina recta Porque Háganle cuenta que No me alcanzó la tela del pantalón Para sacar los patrones Y tuve que cortarle Este cachito Y sacarlo en otra pieza Los que saben No entienden Entonces ahorita Tengo que unir en recto Y después tengo que Pasarle over a todo Entonces Pues eso vamos a estar haciendo Y ya de ahí Ya la puedo pasar over a todo Nada más me falta esta pierna O estas dos piernas Que son creo que las delanteras Y listo Acá vamos A ver ¿Recta? Over Y listo Ya acabamos Oigan Déjenme guardar Porque no hay más Vean esto Oigan Les quiero enseñar Cuál es mi desayuno Casi de todos los días Vean Es este yogur De almendras Que es Cultural Sin sabor Y estos Cheerios Que no tienen Nada de azúcar Vean Estos son como de avena Integrales No saben A nada literal Pero con este yogur Saben ricos Porque Este no tiene azúcar Ni estos Entonces es un buen desayuno Y mi cafecito Así que Ya estoy lista Vamos a desayunar Buenos días Oigan Ya es el siguiente día De lo que vieron ayer Acabo de desayunar Como pudieron ver Y Bueno Les quería contar Que hoy me toca Patronaje y sastrería De Patronaje y confección Y sastrería Oigan Y ahorita lo que estamos haciendo Es un pantalón Ya entregamos la falda Hace unos días Y Pues nada Hoy vamos a estar Cociendo 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 Creo que también vamos a patronar Unas bolsas Las del pantalón No estoy segura Pero yo llevo todo Llevo un cholo de cosas A la escuela Oigan Ya estoy así Llevo de que Plancha Súper pesada La que compré Que les enseñé En este video Llevo mi máquina De coser Llevo mis telas Llevo mis patrones O sea Mis papeles enormes Llevo mis reglas Llevo un chorro de cosas Llevo toda mi Mi kit de costura Donde tengo mis agujas Hilos Etcé O sea Voy súper cargada Pero bueno Ya se me hizo súper tarde Desde que Mi clase empieza en 20 minutos Y yo sigo atorada Aquí en mi casa Ya traigo mi outfit Me puse esta sudadera De mi novio Que le regalé La verdad es que ayer Se la quité Acabando de hacer ejercicio Entonces dije Me la voy a poner Vengo deportiva O sea Traigo unos leggings blancos Y espero Que No me No me Manche Porque siempre que coso Con estos leggings Bueno una vez lo he hecho Se llenan como de Hilitos Y se nota mucho Pero bueno Oigan Ya voy a callar Voy a tratar de grabarles Lo más que pueda Así que Pues nada Estoy muy emocionada Por eso Acompáñenme Gracias El de abajo El de arriba El de abajo Oigan y eso fue todo Por el video Espero que les haya gustado Muchísimo De verdad me gusta Compartirles lo que hago En la escuela Lo que hago En mi casa De tareas Espero que les guste Que lo disfruten también Que les sea A gusto ver Pues todo lo que hago Creo que si les gusta Díganme Díganme que videos Quieren ver también Aquí en el canal Es mi último semestre Así que estoy No sé Un poquito melancólica Y lo quiero disfrutar A veces no encuentro Mucho que grabarles Porque solamente Tengo una materia En la cual les puedo grabar Pero bueno Espero que les esté gustando Todos los videos Que les he subido Y pues nada Entiéndanme Si a veces no les puedo subir Como yo quisiera Porque tengo los tiempos Así Pero bueno Eso era todo Lo que les quería decir Ahorita Y pues nada Ya Este video está demasiado largo Así que les mando Un beso enorme Y nos vemos en el próximo Bye Bye